a día de hoy encontrar un coche tan pintón como éste con una herencia a sus espaldas derivado de una gama como es el 500 un coche tan bonito un coche que bueno si te puede gustar más menos eso como siempre pero un coche que indudablemente tiene un adn muy propio y fiat aquí ha logrado optimizar esta gama y ofrecer otra grama otra gama de productos un poco más enfocadas a cada tipo de uso y en este caso estamos con el sub el 500 x actualmente con un motor 1.6 en esta unidad diésel si diésel aún continúa en el mercado con el sistema blue y una etiqueta se medioambiental además esta unidad lleva la caja automática que nos ofrece un poco más de confort en la marcha estamos con el acabado cross un poco más campero pero a todo esto vamos a ver qué nos depara esta prueba en el día de hoy con el fiat 500 x bienvenidos ¡Gracias! El Fiat 500X ya lo hemos probado hace muchas temporadas en cuanto ya estaba en el mercado, pero ha recibido por supuesto una actualización para seguir en el mercado y esta actualización la tenemos en esta unidad, una unidad con un color azul Italia muy bonito, muy pintón, además con algunos toques en efecto aluminio y algunos aspectos como esta protección del acabado cross en plata que le da algo de robustez a todo el conjunto. Aquí vemos las ópticas en tecnología LED con una buena firma, además con una musculatura muy marcada, en esta parte llevamos la luz diurna en LED también separada y todos estos añadidos en protecciones para albergar los antinieblas en los laterales, por supuesto no puede faltar la firma 500 en muchas zonas del coche, este carenado muy simple, horizontal con toques en negro brillo, en aluminio El logo de Fiat y esta parte también como entrada de aire separada también firma de este ADN del 500 por supuesto un capó con una nervadura aquí central, esta zona más plana y deja caer sutilmente al lateral Un lateral que viene marcado por unas líneas también musculosas con mucha altura, mucha superficie de chapa en las puertas para darle este toque más sub a este 500X Por supuesto en este acabado no podía faltar los pasos de rueda de negro mate, vemos toda una línea aquí que nace del capó, cae sutilmente hasta la aleta y aquí en la aleta notamos este paso de rueda marcado en la chapa que le da cierta fluidez a la zona delantera Automáticamente en la puerta notamos esta zona como cae hasta esta arista para marcar el final de la chapa y automáticamente vemos las taloneras en negro mate Aquí notamos en el pilar C como hay cierta musculatura que acompaña al piloto trasero que veremos en la parte trasera aquí las manetas en este efecto aluminio al igual que en las barras del techo Que le da un aspecto bastante cuidado, no vemos ningún tipo de cromo en el marco de las ventanas, negro brillo en el pilar B y aquí vemos también el espejo retrovisor con el intermitente integrado y con el color de la carrocería en este caso el azul Italia que equipa esta unidad Y por supuesto no podía faltar las preciosas llantas en esta acabado cross 19 pulgadas con diseño de 5 radios bitono y además unas gomas 205 50 de perfil Por supuesto toda esta línea cae en un pilar C de pequeña dimensión y como os he dicho antes el piloto trasero se ve reflejado lateralmente para enseñarnos más ADN 500 Aquí vemos estas ópticas en un formato mucho más sobredimensionado con respecto al 500 de base pero aquí para este sub ya notamos este efecto aquí también con la zona central con el color de la carrocería Le da este aspecto de aro muy bonito que además le da cierta tensión a este diseño en los laterales porque el maletero el portón es muy simple tenemos aquí una caída algo coupé vale muy muy baja en esta zona una luneta oscurecida Aquí limpia luneta y un alerón bastante atractivo a nivel de diseño con cierta aerodinámica aquí en un pequeño aletín en negro brillo y la tercera luz de freno que va integrada aquí en la zona central Por supuesto en esta zona del portón el logo de fiat y el nombre del modelo aquí en este pequeño tapa matrícula donde llevamos la iluminaria también para la matrícula aquí lleva el 500x marcado también con un formato en aluminio muy bonito y el paragolpes También marcado por este protección en plata que le da robustez en este acabado cross los catabrióticos en los laterales sensores de parking integrados y además va a integrado aquí en esta zona la cámara marcha atrás Así que nada ya visto esto vamos al interior comenzamos por el maletero maletero de 350 litros de capacidad mínima con un formato bastante aprovechado muy recto una boca de carga algo elevada y podemos tener una posición Al de altura diferente según como configuremos nuestra bandeja vale tendríamos una pequeña doble altura a intermedio con una pequeña zona baja para dejar otros objetos O disponer de toda la altura si bajamos la bandeja lo más posible vale justo debajo llevamos todo el kit de emergencia en este caso ya que en esta unidad al menos no llevamos rueda de repuesto Por supuesto vemos allí los anclajes top tether para la banqueta trasera y esta banqueta trasera se abate en un formato 60-40 y además podremos obtener alrededor de unos 1000 litros de capacidad máxima Así que tiene muy buena capacidad este Fiat 500 además aquí llevamos ganchillos para sujetar una red así dejar un poco más atado lo que llevemos aquí en el maletero si queremos y la iluminaria en halógeno aquí en el lateral izquierdo vemos materiales muy simples pero con buena terminación simples tapan lo que es la chapa para el interior tenemos chapa descubierta para el exterior eso es común y un asidero aquí justo en este lado derecho así que nada vamos a las plazas traseras plazas traseras tenemos buen acceso la puerta prácticamente llega a unos pocos menos de 90 grados así que tenemos muy buena apertura de puerta no tenemos que sacarla el brazo o el cuerpo demasiado y cerramos hay un buen ajuste para este segmento y en lo que juega la liga de fiat como marca generalista la verdad es que yo noto buenos acabados aquí en el 500 x hay plásticos duros y es cierto hay una armonía y un diseño bastante acorde a la gama 500 llevamos eleva lunas eléctricos este efecto en las manetas tipo aluminio y aquí este círculo que nos indica si está cerrado o no la puerta vale aquí la posición que me ha pasado con mi familia con los niños al estar aquí en sus sillas los niños tienen mucha pero mucha actividad con estas manetas porque es una maneta grande destaca y tenemos que hacer uso del cierre integral de estas puertas para niños seguro de niños para evitar alguna sorpresa vale ya que es una maneta que llama mucho la atención y está en una posición vamos más que idónea para el uso no así que hay que tener cuidado con los niños así que es un detalle a tomar en cuenta en esto en esta semana de uso que hemos pasado con este coche aquí bueno vemos un espacio muy acorde vamos a ajustar el reposacabezas aquí ya voy rozando tocando prácticamente ya con el techo en esta posición yo mido 177 vale pero bueno esta ligera caída es lo que lleva a tocar aquí en el techo pero en esta posición digamos de más incorporado tengo ligeramente dos dedos de separación en cuanto a las piernas puedo extender las tengo un espacio suficiente y aquí llevo tres dedos de separación a la banqueta delantera vale la banqueta está en una especie de polipiel muy bonita que además también lleva acabado textil que lleva un entramado también agradable muy bonito en una elegancia bastante buena y aquí por supuesto en la parte del asiento delantero también es mullido y nos permite aunque toquemos con la rodilla no nos molesta demasiado vale la banqueta recoge bien no es una banqueta deportiva las lumbares no sujetan nada pero tiene un mullido aceptable y es cómodo no hay problema bueno veamos las plazas central trasera que bueno puede ser un poco menos cómoda que las laterales aquí ya voy tocando con las rodillas en este asiento aquí llevo un dedo de separación vale pero puedo juntar algo más las piernas así que lo que es el tema de anchura para un viaje puntual lo podremos hacer vale en cuanto a techo dos dedos de separación así que no hay mayor problema aquí si llevamos en la cónsola central no hay salida de aire vale tenemos un puerto usb así que nos podremos apañar y bolsillos portaobjetos llevamos únicamente en el asiento del copiloto que además en las bandejas de las puertas llevamos para botellas y algún objeto más pequeño anclajes isofix llevamos aquí los anclajes entre ambas banquetas no llevamos canaletas y llevamos señalización pero otro detalle que si nos ha pasado con esta unidad que puede ser algo puntual pero bueno es algo común en algunos coches pero en este caso ha sido un poco intrusivo al instalar las sillas isofix en la banqueta detecta por el peso en la banqueta detecta en el sensor de que va alguien en la plaza central y nos pide que abrochemos el cinturón vale unas banquetas isofix hace algo de fuerza aquí en la plaza central y puede indicar al sistema de que va alguien aquí sin cinturón y te pide que lleves el cinturón vale esto se resuelve simplemente con el cinturón central lo anclamos y ya está eso es todo así que nada dicho esto vamos a las plazas delanteras las plazas delanteras y aquí podéis ver este interior que además integra estas zonas del color que llevemos de la carrocería en este caso al azul italia que destaca muchísimo en esta personalización y sinceramente bueno en el primer momento que me subió al coche a pesar de que los materiales sean muy justos pero hay un buen no buena armonía de complemento de materiales de ajustes que da un salto muy bueno dentro de este 500 x aquí bueno vemos este formato de salpicadero horizontal con esta pequeña zona un poco más elevada el plástico duro pero con buen acabado a nivel de la vista y al tacto aquí si es acabado mullido al igual que en las puertas no es mullido pero si mantiene el mismo acabado a la textura esta zona también es mullida y aquí en esta pequeña parte ya en la guantera baja para la parte plástico duro no de siempre si es cierto que hay zonas donde vamos al tacto como el sistema de clima que bueno tiene un plástico un poco más agradable y bueno hay una buena armonía como os he dicho de materiales aquí bueno en la parte central tenemos la pantalla de fiat you connect que bueno nos ofrece navegación tenemos multimedia android auto apple carplay además también tenemos el sistema de brújula podemos ver información de ordenador de abordo que va indicando y aquí en esta zona tenemos en la desactivación del estar stop sistemas de indicadores de airbag y los warning en la zona central que yo siempre digo que esto tiene que estar en una zona súper centrada para el momento de la emergencia poder hacer uso de ello y no ocultarlo en botones tan minimalistas que luego no nos damos con ellos en esta zona dos salidas de aire con este ribete en plata muy bonito ribetes aquí también en plástico en los diales del clima bisona que bueno está fantástico la solución muy práctico y muy bonito el diseño en esta zona dos puertos usb y la desactivación de los sensores de parking en esta consola tenemos bueno aquí este efecto tipo carbono con un botoncillo para que estamos ante el 500 x con una x la palanca de cambios con una faldilla en símil piel con la palanquilla aquí también en un formato también muy plástico pero bueno está bien aquí dos puertas de vida freno de mano electrónico y un reposabrazos que eso es regulable en profundidad más no en altura y con una pequeña guantería en la parte interior aquí tenemos otra guantera en la zona intermedia del salpicadero para el copiloto y la guantera para la documentación con buen tamaño vale en la parte principal cuadro instrumentos analógico con un ordenador de abordo también monocromático con buena información todo allí dispuesto en esta zona bueno un volante con buen tacto buen grosor aquí la zona multimedia o de multifunción para usar el cuadro instrumentos o la parte de sistema de hadas con levas en el volante aquí con un tacto en plástico y algunos botones también para subir y bajar el volumen y también sintonizar en la piña pues los limpias automáticos y también aquí la regulación de el control de carril como también la intermitencia aquí o en el dial de iluminación iluminación automática iluminación del interior y en la zona de la puerta con los eleva lunas los dos delanteros son automáticos y los traseros también eléctricos más no automáticos tenemos aquí abrir y cerrar las puertas y en las puertas y que tenemos un acabado un poco más alto con este polipiel en la zona de reposabrazos muy mullido con buen acabado y bandejas para dejar botellas de mediana dimensión así que hay buen detalle aquí el sistema de iluminación en esta zona con buen detalle no hay porta gafas aquí más toques 500 en el nombre vale así que hay buen detalle aquí incluso en esta zona en la parte intermedia llevamos otra zona de iluminación que favorece el uso de este coche en zonas oscuras y aquí tenemos el arranque por botón así que nos ponemos en marcha ya y vemos qué tal va este 500 en la carretera vámonos nunca pensé que iba a decir esto pero como echaba de menos conducir un coche diésel es un sub si es diésel sí pero la verdad es que ya durante varias semanas que hemos ido probando coches micro híbridos eléctricos todo esto pues el sentir nuevamente un motor con un par bueno 320 newton metros en este 130 caballos del 1.6 multijet de fiat pues es un buen par que sí que no estamos hablando de un coche eléctrico que tenga esa contundencia inmediata pero que en el momento que aceleremos algo nos va hablando ese ruido esa rumorosidad y repito nunca pensé que iba a comentar esto cuando muchas veces hablamos en nuestras pruebas de un coche muy silencioso que no transmita o no traspase tanto ruido para el interior pero es que a mí por lo menos ya llegó un punto que le he echado de menos y muchísimo a este tipo de coches un hablamiento pero lo quería comentar vale es un coche que bueno tiene la rumorosidad de un coche diésel no hay una insonorización tan alta pero tampoco es un coche deficiente no hay un aspecto negativo en pleno pero si vas a sentir la rumorosidad de este motor en esta motorización llevamos una caja automática de seis velocidades que también podremos usar con estas levas aquí en el volante con un tacto plástico vale si queremos luego de ya accionar este esta opción de levas que ya sería el modo manual queremos volver al modo directo el modo automático tendremos que dejar otra vez aquí el modo manual y pasarnos nuevamente al modo directo si queremos evitar este aspecto pues simplemente queremos usar las levas vamos a la palanca lo ponemos en modo manual y ya usamos las levas porque automáticamente si queremos volver al modo automático ya desplazamos con un solo toque al modo automático esto es un poco ya manual de usuarios de este 500 x el coche tiene unos balanceos normales de este tipo de coches con un centro de gravedad algo más elevado así que se nota ciertos resaltos sobre todo si vamos en carreteras como en este pequeño tramo acostumbrado de prueba así que bueno notaremos estos pequeños equilibrios y estos balanceos de la suspensión tenemos una dirección que bueno transmite no vamos excesivamente porque si está muy asistida pero bueno tiene un buen trazado para el tipo de coche que es y además la parte de el frenado es muy correcto tenemos una buena mordida un recorrido del pedal correcto y no vamos a tener ningún problema incluso de estar usando excesivamente el freno de momento no hemos acusado ningún momento de fatiga para estos frenos vale a nivel de usabilidad y puesto de conducción visibilidad pues muy correcto tenemos una buena usabilidad del cuadro instrumentos tenemos toda la lectura correcta el cuadro multimedia también está a una muy buena altura a pesar de que la pantalla puede resultar algo pequeña pero tenemos buena visibilidad tiene una buena altura y esto no quita que el sistema de climatización va en una buena posición y nos vamos climatiza perfectamente en cuanto a visibilidad tenemos unos espejos retrovisores que me resultan un tanto cercanos deberían estar yo creo que un toquecillo un poco más alejados esto obviamente voy en mi posición ideal de conducción 177 y me resultan con buena dimensión buen ángulo pero algo cercanos vale yo le daría un pequeño toque sin embargo tenemos a cambio una pequeña zona en esta parte de la ventana fija que nos permite en tramos de curva que no vamos a hacer tramos pero sí que vamos a ir por puertos de montaña el pilar a no nos va a invadir demasiado la visibilidad esto siempre viene bien no para para el uso y la visibilidad por la parte delantera correcta buena altura tenemos buena disposición el salpicadero nos da cierta profundidad pero no nos invade el uso no llevamos up display aquí todo tiene que ser usado por el cuadro de instrumentos y la visibilidad por el espejo interior que es fotocromático es correcta tenemos poca altura de este cristal pero buena anchura así que no tendremos problema sin embargo si llevamos personas en las plazas traseras obviamente nos limitará un poco más esta visibilidad a nivel de marcha este motor con 320 newton metro de par tiene una buena una buena contundencia aquí no hay modos de conducción así que vamos siempre con el modo de conducción según cómo te pese el pie derecho así que tendremos que ser cautos si no queremos unos consumos excesivamente elevados sin embargo no estoy hablando de consumos de más de 10 nada que ver estaríamos hablando en el entorno de los 7 con 88 litros si vamos a fuego con el coche sin embargo si vamos conscientes y con un uso racional de este coche pues estaríamos tocando los 6 litros de media de consumo la marca homóloga una media combinada de unos 5 con 65 con 4 aproximadamente y esto bueno digamos que no difiere demasiado no para un uso normal nosotros hemos hecho 483 kilómetros en estos siete días con muchos trayectos tanto por ciudad como fuera de la ciudad y esto nos ha permitido tener este margen de consumo combinado que me parece que son unos consumos muy buenos en la entrega de este par con esta caja automática es muy buena encontramos los 1800 2000 revoluciones donde entrega este par ya con buena contundencia y esto bueno nos permite tener un coche bastante reactivo y que nos va a dar seguridad incluso al momento de adelantar o incorporaciones esto obviamente se reúne a como empecé esta parte dinámica echado de menos este tipo de motor es un motor que con 130 caballos que con un par bastante bueno 320 newton metro tenemos buenos consumos una buena autonomía ahora mismo estamos a tres cuartos de depósito y nos está marcando una media más o menos de autonomía de unos 480 kilómetros así que hombre esto a lo que está cayendo a día de hoy con toda la electrificación de coches si es cierto que también ya vamos encontrando coches con mucha más autonomía pero obviamente aquí el diésel continúa siendo una muy buena basa para hacer muchísimos kilómetros y si eres de estos viajeros incansables pues un coche como este te puede venir muy bien con esta motorización diésel seguimos teniendo obviamente la etiqueta medioambiental de esto de momento hasta que no hayan cambios que seguramente habrán y a ver si este coche continúa siendo recibido en las grandes ciudades las emisiones pues no tienen nada de malo para la normativa me refiero vale si es cierto que bueno emite contaminación pero otros coches también lo hacen incluso en su fabricación así que bueno es un 500 x que me ha agradado muchísimo a nivel de conducción coche confortable las lumbares sujetan muy bien y tenemos un confort muy bueno en estas banquetas delanteras tiene buena regulación buena altura aquí bueno más de un palmo de mano de separación al techo así que en ese aspecto está muy pero muy logrado bueno amigos ya ha visto todo esto pasemos al veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy espero que os haya gustado este capítulo al volante del fiat 500 x tenía muchas ganas de ponerme al volante nuevamente de este 500 x con las últimas actualizaciones y la verdad es que me ha gustado mucho es un sub del segmento b que puede dar bastantes alegrías a nivel de personalización y de ese toque especial en cuanto a diseño si buscas un coche un poco diferente y que bueno a nivel dinámico va muy bien está plomado tiene buena respuesta a este motor diésel es muy trabajador un coche que bueno a nivel dinámico ofrece muy buena alternativa además la caja automática puede ser una buena opción para quien busca este tipo de caja de confort de conducción puede venir muy bien y aún así tenemos también la caja manual disponible en cuanto a diseño siempre eso para gustos colores pero es un coche bastante pintón en esta azul italia y esta combinación yo creo que es una muy buena alternativa su precio 28 mil 500 euros sin descuentos ni promociones la marca fiat seguramente te va a ofrecer unas muy buenas promociones y un buen precio al momento de la venta así que bueno allí está la opción que puedes hacerte con un modelo como éste para el mercado vale o no vale la pena 10 el pues miren yo sinceramente sigo opinando lo mismo si haces muchísimos kilómetros del 10 él sigue siendo para mí imbatible además unos consumos que habéis visto entre el entorno de los 6 litros yo creo que es vamos más que notable así que puedes hacer muchos kilómetros y con una muy buena capacidad buen maletero y muy buen confort de marcha así que agradecemos a fiat españa la sesión de este fiat 500 y a vosotros agradecerles como siempre la visita no olvidéis si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal activen la campana para que os lleguen las notificaciones y si te ha gustado este vídeo comparte en tus redes sociales con tus amigos en whatsapp donde queráis y déjanos un buen like para que este apoyo continúe creciendo dentro del canal y por supuesto nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del motor y todos nuestros avances de las pruebas semanales así que muchas gracias y por supuesto no olvidéis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en supermotor punto online nos vemos en una próxima entrega adiós y Gracias por ver el video.